Lala, ulala, 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 ooooh Y aquí estamos en el siguiente episodio De Tief Si recordáis en el anterior episodio Pues hablamos con esta mujer Que es la dueña de todo De todo lo que nos rodea Y aún tenemos que hacer la misión De encontrar el anillo Y vamos, vamos a seguir El curso de la historia Capítulo 2, polvo al polvo Iniciemos Por tanto, por favor, espera, me parece muy bien He guardado hace nada, pero... Doble guardado. Sí, sí, joder. Doble penetración. Esta no es la ciudad que conocía. Recuerdo el accidente de la mansión Nothra-Shanel como si hubiera sido ayer. El ritual, coger la garra, el link cayendo y todo lo demás que no me da tiempo a leer. La verdad que nos dijeron que todo duró un año. Señores, llevamos arrastrando cuerpos desde el alba. Solo queremos acabar hoy. Cuerpos son de gente con la enfermedad esa. Considera que te guste que estás sacando esa carta y no está enla. ¡Ahora, moví! He tenido mi lluvia de problemas. Voy a encontrar mi propio camino. En el momento no me era de encontrar... De entrar en la fundición. Vale, pero antes quiero... Hacemos así rápido. Tenemos todo mal caído ya. Baja por ahí. ¿Cómo bajo? Vale, así, así. ¡Ay, me atoré! Bajamos hasta abajo del todo. Ya no me voy a dejar bajar más. ¿Ahora qué hago entonces aquí? ¿Qué hago aquí? Si no me deja... ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Solo me deja... Tirarme aquí, pero... Si no me quiero bajar... Joder. Ah, vale. Muy bien. Perfecto. Me parece eso fabuloso. Vamos por acá. Voy a explorarlo todo. Así, rápido. Vamos así rápido. Y así gasto menos. Uh... Uh... Uh, la, la... Engranajillos. 150, si recordáis... Consigo otro punto de concentración de eso. ¿Podemos subir? Sí. Desatornillemos. Desatornillemos. Ah, eso sí. Si me hubiera comprado el... El aparatillo ese... No hubiera podido hacer esto, eh. Que lo sepáis, como de no todo, ¿no? Nuevo mapa. A ver, ¿F1? Lo de los mapas nunca lo he visto, voy a ver el mapa. Perfecto. Ah, vale, esto se ha desbloqueado, supongo, este pasadicillo. Guay, guay, me mola, me mola bastante. Taquilla. Ah, mirad y aprendizaje. Con una flecha de agua, quizás. Debo ir allí, debo forzar esta cerradura, pero... A ver, con el cero era. Guay, un perrito, chaval, ¿qué dices? ¿El perro dónde coño está? Una flecha de agua tengo aquí, ¿sabes? Con la flecha de agua podré apagar esto. Y si veo dónde disparo, mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Lo bueno. Ahí está. Porcemos. Ahí. 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 Es que por aquí hay cosas. Yo sé que hay cosas, ¿sabes? Pero... ¿Cómo hago para...? Seguro de estar muy alerta. Ahí hay uno que está dormido. De ese no nos preocupamos. A ver, cuidadito. El perro, puto perro. Ah, que el perro es ese. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. La hemos liado un poquito, pero no pasa nada. Nos hemos ido de ahí como unos ninjas. Se va a tirarnos, perfecto. Vale, saben que hay algo por ahí, pero... No saben dónde me he metido, así que... Así que nos hemos escapado, se va. Digan lo que digan. Deslocaré a otro nuevo mapa, ¿no? Ah, pues no. Ah, porque por aquí viene... Puede ser, sí. Vale, vale, vale. No, no, pasa, pasa, pasa por aquí. Pase usted por aquí, señor. Es que, claro, yo no vi que el perro estuviera ahí. Ya se ha quitado la tontería del perro, ¿no? Vale, vale, vale. Cuidadito. Voy a intentar hacer una cosa, a ver si funciona. Mira, ahí hay una botella aquí. Voy a intentar... Darle a las botellas con esto. Sí, funciona, funciona. Tenías razón. Uh, la sombra también hace una función muy, muy guapa en este juego. Ahí va algo he tirado, pero... Bueno, no pasa nada. Ya puede volver. ¿El rejillo? ¿O sobre el sillo? Por aquí, ¿dónde viene? Y aquí podemos subir, pues subimos. Las misiones se pueden repetir una vez que se termina, pero no sé si se puede repetir luego, después de... También nos lo has pasado, etc. Uh, un flashback. Una avapola para la concentración. Pulsa G para conseguir una avapola. Gracia. Mi arma. Por aquí arriba todo esto es un entramado de tuberías curioso. Y el tío es... El príncipe de Persia ahora. Así. ¡Oh, my God! Puto ninja. Como mola, eh. Estos tipos de juegos me encantan, te lo digo en serio. ¡Hala! Uh, ese es el del anillo. No está aquí, chico por cerebros. Lo pegamos lentamente como pudimos. Estas... Lo tratan con respeto. A ver. Para bajito. Corre, 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 corre. Corre que me lo saqué a los viseos esos. ¿Qué ha sucedido en este lugar? ¿Dónde voy ahora? ¿Por aquí? Mismo. Espera. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Tú vas a esconder algo por aquí, no, gitanos? ¿Qué has escondido tú por aquí? ¿Qué has escondido tú por aquí? No creo de dónde se iban los cuerpos. Abajo, pero antes que... Antes que hay que mirar todo esto, bicho. Antes que hay que mirarlo primero. Aquí puede haber tesoros. Mira, a ver. Uh, yo, yo. Uh, de oro. Microscopio. Candelaire. Aquí nada por aquí. Aquí sí. Ponederillo. Uh. Loneje de los buenos. Y lupo de las buenas. Ya no hay más nada. Perfecto. Pues ya. Nos vamos. Ahora sí vamos para abajo. Uh, había ahí cosas interesantillas. Se puede coger. Para abajo. Hay que tener cuidado porque si hay un guardia por ahí puede que haya más. Puede. Vale, vale, sí, sí. Hay gente. A ver si lo puedo matar con una flecha, eh. A ver si te lo digo. Esto no se va a pasar por respeto en una casa de la muñeca. El pobre viejo Cornelius debe ya estar en la línea. La mejor manera de seguir a Cornelius es poner mi vida en la línea. Cuéntate de la línea de montaje. Sí, yo creo que sí. A ese tío, al de la arquita de arriba, debía de un material y que se va a cagar. Desde arriba, pues, es que yo creo que es mejor ir por arriba que por abajo, sinceramente. A ver. Flechas de esta tona buena. Vamos a esperar a que se pare. Vamos a guardar porque la puedo liar un poco. Vamos a darle a la cabecita. ¡Tal puto ojo! ¡Puta madre! ¿Y los mato por qué? Porque sí, joder. Porque soy unos cabrones. Vean el mejillo que me llevo. No sé bien qué matar a ese tío porque si no era imposible pasar por aquí. Vamos a dejarlo ahí, dejarlo ahí. Otro lo llevé. Vamos ahí. Aquí tiene un poco de frío. Un tío ahí colgado, chaval. Cágate, ¿eh? Como te tenga aquí a la peña, chaval. Y llega para mirar. Sí. Tengo que engancharme ahí y... Parece. Ir con cautela. Siempre con cautela. Estamos aquí, ¿ahora qué? Hay que tirar hasta allí. ¡Oh, vale, vale, vale! Que esto empieza a ruar. Perfecto. E iremos poco a poco, intuyo. Joder, es que tienen a todos los cuerpos que en teoría están infectados. Los tienen aquí como si fueran, vamos. Los cerdillos, esos. Los mataderos, igual. Sí. Lo veo. Mierda, mierda, mierda. Hay cristales aquí, con mucho cuidado... ¡Eh! De eso no me he dado cuenta yo. Aquí... Con bastante, bastante cuidado. Me... ¡Mierda! No, esto no, esto no. Pero dale, coño. Joder, qué malo soy. Ahora me quedo sin frenes. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Anten, Q, E... ¿Qué hago? ¡No! Es que no... ¿Por qué no...? ¿Qué hago ahora para matarlo? No sé qué hacer para matarlo. ¡Ojo, no! Con un cosa te va a dar la cara. ¡Mierda! ¡Fuck, fuck, fuck! Es que no sé, no sé, no sé, no sé qué ha pasado aquí, eh, señores. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno. Se repite y ya está. No sé cómo ve... No sé. A ver, por fin. Aquí nos han liado bastante bien, que lo sepáis. Así que vamos a ir ahora por aquí, agachadito. El tío está ahí arriba. Lo veo. Tío, hay por ahí una carta que también quiero leer ahora. Oh, te pillé. Ah, que está hablando con... Con eso, vale. Niña. Soy un ninja. ¡Nani! Mierda, 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 mierda. Aquí me voy a quedar contigo. ¡Cuando pase! ¡Zasca! ¿Va a venir? Sí, va a venir, sí, va a venir. ¡Wish! Vale, vuelve, 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 vuelve. Ahora es el momento, ahora es el momento. ¿Ruego primero? ¿Por qué? Porque soy un tirador. Ahí estamos. Y ahora sí puedo robar... Lo que hay abajo sin... Sin temor al que me descubran, ¿no? Que por si acaso voy a practicar y todo así, lentito. E... Ahí. E... E... Perfecto. Pensándolo bien, es que creo que inclusive podría haber eso, esto, sin hacer ruido ninguno. O hacer muy, muy poco ruido. Pero bueno, ya, el daño está a eso. Hay que tener muchísimo cuidado, chaval. En este juego hay que tener cuidado con todo lo que te pueda adelgazar. Con todo. Aquí nos podemos ver el cuento también. Pero... Antes que esforzar, hay que mirar. Mira, por ahí podemos ir. Hice de comprarme la... La llave inglesa esa, eh. Las cosas como son. Hice bastante, bastante bien. Porque me... Me ahorro unas caminatas que después lo que me las pego, porque soy un poco retrasado. Pero... Me ahorro, me ahorro. Cerramos la puerta siempre. A ver qué por aquí. Parece que no hay nada, ¿no? Un cosillito. Un cosillito. Me recuerda al Skyrim, esto de ir por ahí. Bueno, más que el Skyrim, al Oblivion. En el Oblivion sí que era yo un radero de cuidadito. No. Súmate. En este. Si os gusta de oro. Mira que dice que tengo que tener cuidado con todo. Pues nada, macho. Pues más ruido voy haciendo. Nada por aquí. Nada por allá. Una petaquilla. Y esta carta que dice. Las cartas sí, sí las vamos a leer. Lugar de descanso. Enhorabuena, Burmi. Te toca la ronda de cadáveres. No estás tan mal si tienes estómago para soportarlo. Si necesitas tomarte un descanso, los chicos ya tenemos un lugar secreto encima de la fábrica. Es el único lugar en donde el jefe no te verá disfrutando de tu dulce de descanso. Esas son las reglas. No hagas ruido. No acapares. No colpees tu pipa contra el suelo. Y si te coges, no des nombre. O sea, que arriba de la fábrica hay un sitio secreto. Eso es lo que... Estas son las cosas que nos interesan. Escucho paso. A ver. No sé si escucho mis propios pasos o pasos de otras personas. Eso no parece que no hay nada. Si no podemos esconder es porque puede que venga gente por algún sitio. O ahí arriba hay business. O mierda. Me ha vuelto a pisar los cristales. No pasa nada. Estamos aquí arriba ya. Un catarejo de oro. Un 45 Gs. Perfecto. A ver. No voy a salir. Aquí viene. Las frases de rama son débiles, pero pueden usarse para activar interruptor a distancia. Como ese. Mierda, mierda, mierda. La he liado. La he liado por ir corriendo. No se que va a haber dos tíos ahí. ¿Qué es eso? Tengo que quedar aquí, escondido. Como un jeterillo. Mierda, mierda, mierda. Hay otro tío ahí. Eso no me lo esperaba. Tengo que comprarme la mejora del bujo. Para no Hostia puta de oro Uy, que se fue No, que yo te quiero robar Pues no puedo robarte A ver He matado a uno de ellos Entonces está yendo por allí No hagas eso, cojones No hagas eso, que te ve Para una puerta que no veo Te cagas, eh Y nos vamos a esconder A esperar que pase que estén por ahí Y mientras leemos El texto Bueno, prácticamente está comprando a la guardia Para que lleve a las personas Hacia aquí Hacia el matadero este ¿Qué hago? ¿Te salgo? Voy a salir ya Estoy aburrido Vale Cuidado Cuidado Si estamos por aquí Ah, sí Este es un maniquí Y parecen personas, eh Yo no digo nada Os dejo caer ahí No, no digo nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy dando vueltas aquí, como un retrasadete mental, otra vez. Pero bueno, yo me siento feliz. Así exploro. A ver. Vale, vale, aquí, cuidadito. Eso es un muñeco, eso es un muñeco, ¿no? Ah, vale, esto es lo que acabamos de ver. Se le han estado aquí hace poco, tiene botas largas. A ver, esta carta hay que leerla, ¿eh? F1, carta críptica. Se acaba el tiempo y debo desaparecer. Espero que te llegue esta carta. Te he acordado algo increíble en la caja fuerte del taller. Si mis teorías no fallan, probablemente le hayas dado a nuestro amigo algo que pensar, literalmente. Debes mantenerlo a salvo, no puedo arriesgarme a escribir la combinación de la caja fuerte. Pero si me pasa algo, mira los fijos prototipos. Los errores pasados pueden ser todavía útiles. O sea, que ahora por ahí hay un documento con lo que viene a haber siendo 3, 2, son máquinas. ¿Qué coño? Hija de puta, ¿qué es esto más metido, cabrón? Se movió. Las siguientes tareas. A ver. Claro, la caja fuerte. Me dice por aquí cuál es la combinación, pero... Dice que mire los viejos documentos. A ver, voy a repasar el texto. Documentos. Eh, ¿dónde? ¿En el segundo capítulo? Eh, no, aquí no. Capítulo 2, claro. Tengo que hablar de la cadávera, carta críptica. Se acaba el tiempo y debo desaparecer. Espero que te llegue esta carta. Te he acordado del crimen de la caja fuerte del Teller, que es esta. Si mis teorías nos faltan, probablemente le haya dado a nuestro amigo algo que pensar. Debo meterles algo. No puedo acercarme, que voy a recomendar la caja fuerte. Pero si me pasa algo, mira en los viejos prototipos. Si me pasa algo, mira en los viejos prototipos. Los viejos prototipos, como este. Pone un 3. Un 3 es el primero. Parece. Parece que el primer... De este es un 3. No, aquí. Ese es un 3. Hay que buscar otro prototipo. Ese es uno. Aquí parece que no hay más, ¿no? Aquí hay otro. Aquí hay otra cosa. El segundo es un 1. El segundo es un 1. El segundo es un 1. Potato. No, ahí. Y ahora el tercero. Debe estar por aquí también. A ver, voy a activar la vista esta. Uy, si piruchi. No. No me deja. Pues hay que buscar por aquí... ¿Cuál será el tercero? El tercer prototipo. El primero, el segundo. Vamos a buscar, vamos a buscar. Pues quizás el tercero no esté aquí. También puede ser, ¿no? A ver... ¿Debe ser otra parte de cuerpo? ¿O de esto? ¿O qué? Vamos a fijarnos bien en todo. Quizás algo de ustedes habrá dicho... Ah, mirad, pero sí, ya lo viste yo. Claro, pero yo no. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Aunque ayer no lo vea yo, no vamos a quedar aquí. El último número siempre es el más jodido, ¿eh? Entro por aquí a ver si... Lo mismo descubro algo, ¿no? No puedo pasar por aquí. No puedo subir aquí arriba. Me caigo. Vale, perfecto. Vale, estamos en el principio. Quizás por aquí haya... ...algún otro prototipo. Es que estos te puedes morir para buscar algunos aquí. Que he brillado algo, que lo he visto. Voy a recordar a los hombres que el código de belleza son caros de producir. Sí, para que no lo gasten, ¿no? Como para verlo, ¿eh? Prototipo, prototipo. Estos no son prototipos en sí. Estos son simplemente los maniquí. Sí, el prototipo tiene que ser algo con... ...cosas mecánicas. Algo con cosas mecánicas, a ver. Cosas mecánicas, pero no parece ser... ...un prototipo. Ahí arriba hay algo. Vamos a ir por aquí. ¿Puedo subir por aquí? Sí, sí puedo. A ver, que brilla aquí. ¡Quiero el prototipo! ¡No te tires por ahí, cojones! Te voy a tirar por ahí, que encima hay cristales. Cállate por aquí. Y ya está. ¡Dusa! Venga, hombre, por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se da cuenta de eso? Bueno, porque es un estratega, puede ser. ¡Yo! ¡Te mato! Róbale. Ah, vale. Si está muerto. Vale, sí, sí, sí le puedo robar, pero tengo que señalizarlo correctamente. El prototipo, ¿eh? Acordados del prototipo, que al final se me olvida, ¿verdad? A ver. Ahí hay que cristales. Cuidado. Aquí, nada, morada. Ahora, brilla por allí. Cuidado, ahí que me parece que está dormidito. Cristales, cuidado. Sí, exactamente, por aquí. Un poco de ruido, pero como voy así. Tomad por culo. Como voy así a hurtadillas, pues no pasa nada. Ya sabéis, guatemil. A ver. ¿Se puede abrir de alguna manera? Sí, por esa cerradura. A ver. Abierto. 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 Abierto y... Abierto. A ver qué hay aquí. Llave de la sala de máquinas. Perfecto. Y comida. Vamos, que yo sigo... Esa es la llave. Zona prohibida. Leámoslo. Se castigará la entrada sin utilización a partir de aquí. Sin excepciones. En caso de duda, consultar con un funcionario de la administración por orden directa del cocil mayor. Vale. Se entra por ahí. Etcétera, etcétera. Pero... Antes de eso es que quiero... Resolver el misterio ese que nos concierne. A todos. Creo que subí arriba también. ¿No subí o qué? ¿Cómo subo allí yo? Ahora. Quiero abrir la caja fuerte esa. También quiero subir aquí. Pero por aquí se tiene que subir desde el otro lado. Así que... Mirad, pues un poquito por aquí. Hay un tío ahí, ¿lo veis? Por abajo parece que no hay nada. Cuidadito, 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 cuidadito. Hay que tener cuidado con los cristales porque es que están por todos lados. Estoy enfermo. Sé lo que sé. Hay dos tíos ahí. No hay cristales, no hay cristales, no hay cristales. Esto se puede abrir. Ahí está. ¿Hay que forzarlo? Ah, no. Creo que hay que forzarlo. Porque había una cerradurilla ahí. Un cerrojillo. Un cerrojillo. Un buraderillo. Se están dando cuenta de que hay muertes ahí que no están justificadas aún. Que por las... Pero no su vacone. Asómate, y no subas, pisa. Que pensar inútiles, eh. Bebe, 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 bebe. Mucha puta. Ahora soy invisible, ¿no? Claro que sí, joder. A ver cómo hago esto sin que me vea. Ahora. Me cago en la puta, me caigo. Vamos por aquí, ya está, a los trijardes. Teniendo cuidadito. Uh, vale, vale, eh. A ver cómo hacemos esto. Podemos tirar aquí una... ¿Qué te dije? Tengo enterado de una mierda. Ahí cómo me he ido dormido. ¿Qué es eso? ¿Qué? Te cagas, vamos. No sé cómo ganar. Tiene un cartuchazo. No lo hará. No sé cómo mataros, cabrones. Bueno, ¿qué te hago? Tusa. Tusa. Ay, otra vez. Me cago en la leche. Qué pago palete. Es que, te lo digo, os lo digo de verdad. No sé qué hacer. Para... Para matarlo una vez que esté así. Entendré que comprarme algo. Oye, qué sé qué mierda. Ahora que desde aquí. No creo, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pues nada. Me voy a pasar todo esto. Ya lo voy a ver al mismo sitio que antes. Y... Ahora nos vemos. Un poco sí que he pasado. ¿Sabes lo que tengo que decir? Un poco de comillas sí que le he dado. Uh, aquí hay cosas de máquina. Hay que estar atentos a ver si vemos... Otra parte de prototipo de esa. Esa gente nos enteran de una mierda, chaval. Nos enteran de un mojón. Vamos, que cuando me coge, me coge, eh. Algo puedo hacer esto sanamente. Hay cosillas. No hay víctimas de cáncer. No hay víctimas de cáncer. No hay víctimas de cáncer, lo que yo les diría. No hay víctimas de cáncer. Los ratos están todos los lados. Soy un triharder. ¡Ja ja 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 ja! Como me la juego, coño. Soy un puto abo. ¡Fucking abo! ¡Ah, corcho en la cara! AAAAAAAA Puta que me padió Toma 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 NON 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 He conseguido robarle al de arriba Estoy que he escondido Porque este tío ahora me quiere hacer cosas malas Es un poco de hipo pa Y no se que va a hacer, si va a salir, si no Nos hagamos con precaución A ver Puedo meter un flechazo en la cabeza, pero no quiero Le tiro una botellita ahí ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Quién está por aquí? ¡Muere! ¡Perra! Que me he tirado aquí 17 horas y media Por tu culpa Que lo sepáis 17 horas y media aquí Porque se ha antojado al señorito no moverse nunca Ay madre mía Aquí hay un engrenaje que no sé Y esto lo apago porque Era... La misión principal era apagar esa luz De siempre Del juego Es más, me he pasado el juego Apago la luz y me he pasado el juego No, es verdad no Ya lo he visto aquí Vamos a probar esto del día 20 Voy a coger una botella que ahora acabo de gastar Un engrenaje muy grande Cogí la lista de muerto No representaba nada Y... Necesito saber Cuál es el último número De la caca fuerte A ver... Esto está todo ya más que por lado, ¿no? Seguiría que sí Por aquí vine En un comienzo Puede ser Fuera de Origin Es probable Sí, por aquí vine Entré por esa puerta Pero por aquí no cogí Por lo visto Simplemente cogí por... Por el camino que había Ahora vamos a coger A ver si nos encontramos algo Esto parece que básicamente es para... Acortar camino Un pasatecillo Uh, pero hay cosillas Hay cosillas Hay cosillas Esto para mi body Son cuerdas Roma Y de las otras Perfecto, perfecto A ver, vamos a seguir mirando por aquí ¿Aquí qué? No se puede mirar Por la ventaja ni nada Por aquí se supone que será Ok, hay que mirar bien Por si encontramos la tercera parte que nos queda Del mecanismo ese Bueno, del mecanismo de... De las máquinas esas Me falta solamente un número Si recordáis Da la cadena de puntaje Tiritiritiritiriti En teoría no... No debería haber ningún enemigo Si... Este es el final... Ah, claro Aquí es donde estaba el... El coleguilla nuestro Que no... Nos llevamos aquí 17 años y medio A ver... No se, no se... No se donde puede estar La última pieza Es por ahí por donde venimos Vamos a buscar por aquí A ver si por aquí encontramos a... Alguna... Alguna pieza de esa Yo creo que no Yo creo que la pieza estaba en la habitación Pero que no... No la he encontrado Pero hay que ir allí, eh Hay que ir a la habitación esa y... Y secarlo como sea Vamos a seguir por aquí Vamos a ver donde nos lleva... Esto... Bueno, esto nos lleva... A la... Aquí Nos lleva aquí Vamos a hacer un guardado Porque es que... Que yo sepa... No hemos pasado por la... Por la última pieza Que nos queda Vamos a guardar aquí Guardar... Y vamos a abrir la... La llave esta Que es una torre y fer O una torre de algo Bueno, una torre y fer no es... Obviamente, pero... Una construcción Aquí que tenemos... Zona prohibida Ah, mire... Esto es lo que nos decía que arriba había la... Si, se activa la entrada Al que pase por aquí Vale Cuidadito, eh Aquí parece que lo que quiere es que nos vayamos a... Que nos vayamos de aquí ya Parece Con cuidado que por aquí ya si hay enemigos, eh Uh... Cosita Dos flechas de agua Dos roma Y esto no puedo usarlo porque será roma, seguramente Quiere que me vuelva a enganchar en la cadena de montaje Pues venga Le damos el coraje porque es que no he encontrado el mecanismo último, eh Ahí, el mecanismo jode, otra vez La última pieza de esa mecánica O se supone que está la combinación de la caja fuerte Uh... Cuvertida de oro Uh... Oro toda la vez, ¿eh? Ah... Raca, raca Eh... Eres muy listo tú, eh... Ahí vamos Es que si me voy por aquí... Nooo, déjate caer, déjate caer, no vayas, no vayas Me arrepiento, me arrepentío Nah, ya no Ya no Algunas malas... Algunas malas se pueden volver aquí, digo yo Es que esa caja fuerte, tío Me está comiendo la cabeza desde que empezamos, eh... Desde que la descubrí, básicamente Que quiero ver lo que hay dentro Quiero ver qué puede haber ahí Algún tesoro de esto, seguro Oh, hey, una a la vez No empujéis a nadie, de puta Uy, los van a quemar a todos No importa si eres rico o raro O rechazado O rechazado O rechazado ¿Esto qué es lo que es? Lo que yo he dicho, que los van a quemar a todos Porque hay un colega que tiene un guanillo que me quiera Un malo maloso Característico de ser un malo maloso Si tienes que tomar un general, señor Ahí estás Eh, perdón, señor ¿Qué tiene este cuerpo? Uh, nada 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 No, no No, solo iba a comprar otro cuerpo cuando te viniste y tomaste No, no ¿Sabes? No pregunto mucho ¡Respecho! Un saludo Está sagrado falsa El anillo que te me ha llevado, ¿no? Y por mis hombres Para hacer lo que su madre Uuuu Ah, ah, ah Por mentirosas Perras Y por favor Y por favor Veamos Lo que está pasando Vamos a ver Un saludo No, no Y por favor No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 El general quería esa reina, bien. ¿Qué era eso? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué le he hecho de agua? No veo muchos cuerpos con reyes hasta entonces. ¿No crees que deberíamos estar en el caso de... ...es decir... 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 ...sigo siempre alerta, eh... ...loco con el suelo... Vean cuando lo hacemos así Lo que pasa Se morió usted Jamás ¿Espiar? No, no espíes, coño ¿Qué vas a espiar ahí? ¿Solamente había esto? Pues parece que sí, ¿no? Ah, bueno, hay un granaje por aquí Pero poco más Poco más ¿Por qué me puedo tirar? No ¿Y el salmo aquí mismo? Como que tampoco Como que se ha quedado esta maquinaria parada Esta puerta simplemente es para matar a este tío Vale ¿Qué es cuál es el entonces por aquí? O hay algo que brilla Tipo de diamante Interesante Un poco de casualidad Hemos tenido ahí Un poco de suerte quizás Pero bueno, también vale A ver Voy a darle a este botón No, no he llegado nada ¿Y si guardamos qué? Mejor, ¿no? Así podemos pasar Rápidamente Inadvertidos Las tijeras, chavales Es que Me imagino al pavo este Intanto a las casas Solo para robar las tijeras O hay algo Que me he dejado Justamente nos enteran de una mierda Pues podemos ir por aquí Por aquí también puedo ir creo yo Vamos a ir por la ventana Estoy contemplando subir al canillo Lo he dejado ahí Podrío que puede salir por ahí otra vez Por aquí vamos a cogerlo Vamos a ver el mapa Por aquí Perfecto ¿Y dónde estaba el...? ¿Dónde estaba la caja fuerte, tío? Por aquí Quiero ir a la caja fuerte Debería de haberme la jugado Y haber probado todas las combinaciones posibles Porque tampoco era difícil Darle a las ruedecitas ¿Sabes lo que te crees? Pero quería hacerlo legal Y legal No ha salido Esto me lo llevo A ver, esto parece que... No sé cómo es Con esto giramos Ah, vale, vale, vale Hay dos partes, ¿vale? Bien Esta parte que tuyo que será así No El tuyo va Creo que se va así Exactamente, ¿eh? Una máquina Vaya cajita fuerte Que tiene aquí El amigo El anillito El anillito Parece una llave Por cierto Joder Qué rayera Qué rayera Amigo, no sabía Oh, eres una máquina Hay que salir de aquí Y yo quería caja fuerte Tío Poco a poco Poco a poco Que no Tengo el anillo Y un nuevo amigo Pero no se ha terminado Hasta salir de aquí Ahí voy No hay prisa ni cura Un poquito sí que hay Vale Que les puedo hide Sólo es No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí No 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 Se puede jugar, ¿no? Vale. Mami. Mierda. Mami. Sal de ahí. Corre, sal de ahí. Que te matan, cojones. Más pola. Siempre por un momento para robar algo. Por aquí. Si es que, si ya me han visto, pues para qué... Para qué voy a... A tener cuidado, aunque no me vea. Baja. Baja, ¿qué pasa? ¿Cómo bajo? Esa es la pregunta que... A la C, control, shift, espacio, click, 1, click, 2, E, 1, F, 1, G... ¿Cómo vas a este tío de aquí ahora? ¿Te lo explican alguna vez en el juego? O es cosa que yo tengo que saber ya por qué sí. A la X, vale. Es a la X, para... Para los que no lo sepáis. Lo llevo. No lo llevo. La hacen, para curarme. Aquí me meto. A ver, la he liado pardísima. Así que... Voy a intentar... Que no me vea. Aquí. Vale, he conseguido, he conseguido colarme. ¿Esa de agua tengo? Será... Seis. Eh, que mejor que me saltaba. Es aficiante esa bola. Oye. Un perrito por ahí. Que pesado. Cuidadito por aquí... No, no, no. No, no... No, no, no. Por ahí se podrá escapar también, tu y yo. Por aquí hay algo, ¿no? Por ahí también. ¿Y qué hacemos? ¿Programos por aquí? Hemos probado por aquí. Por aquí creo que no, no se puede. No, no se puede. ¿Pero dónde vas? ¿Qué está volando? A lo finalizado, a ver, a ver cómo ha salido. Híbrido, estilo de juego ha augurado, características de los tres estilos de juego diferentes. Vale. 63% he robado. Objetos coleccionados he encontrado 2 de 5. Ha durado un montón, chaval. Bueno, está bastante guay. Tengo la espinita clava de no haber encontrado, bueno, de no haber abierto la caja fuerte. Porque podría haberlo hecho, sinceramente. Pero por querer hacerlo legalmente, o sea, que por querer encontrar las tres partes no lo he conseguido. Pero bueno, espero que os haya gustado. Un poco largo este. Intentaré cortar las partes, bueno, he intentado cortar las partes que han sido así más paja. Y nada, hasta el siguiente vídeo.